Autosport TV de Iván Arias Villanueva y el Selfie Reportero por Impacto Televisión Canal 47 de Huancayo presenta este lunes 20 y martes 21 a las 9 de la noche el Rally Ciudad de Huancay Copa Federación Peruana de Automovilismo Deportivo realizado el sábado 11 con 4 especiales, el domingo 12 con 6 especiales. Este evento fue organizado por el Club de Automóviles Señor de Illandia a Abancay.